Hola cabros, estamos en otro video más, en este caso estamos en Emily Wants to Play Chicos, no sé si sea capaz de jugar a esto, ya me está dando muy pero muy mala pinta Pero muchos, pero muchos de ustedes chicos, los boomers, me han pedido No sé si al principio dije hola cabros o hola boomers, pero bueno, no importa La cosa es que muchos me han pedido que juegue a Outlast Y no lo puedo jugar, porque ya me vi la serie y es como que me sé todos los sustos y sé todo lo que puede pasar Entonces no podría jugar un juego que ya lo conozco Entonces, ahora he visto opciones y este juego ha sido nuevo, ha salido hace poco Y quiero probarlo chicos, además dicen que es bastante terrorífico Y van a ver ustedes como reaccionamos a esto, ya que creo que no me han visto jugar a juegos de terror Y yo soy muy pero muy miedoso Y más encima con payasos y cosas raras que estoy viendo aquí Vamos, nuevo juego Ok, se cerró la puerta No me va a saltar algo aquí en la cara Siempre el miedo que tengo es que está todo tranquilo y de repente te tiran algo en la cara O sea, no me importa que sea Pero si aparece de repente Eso es lo que más me aterra Bueno, esperemos que cargue Se está demorando años en cargar esto ¿Qué onda? Ok, creo que al fin cargó Ok Está lloviendo Está lloviendo, llegué a casa No, ya empezamos Ya empezamos Vi una chica Algo raro, vi una chica creo Si aprieto esto Puedo pinchar esto, ¿no? Acá abajo Ah, acá, acá Creo que aquí No, no, no quiero apagar la luz No No No, ya me da miedo darme vuelta O sea, tiene una pinta de rara Te juro El único juego que he jugado ha sido Five Nights at Freddy's de terror Pero un juego así nunca 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 jugamos a un juego de terror Se lo juro Se abrió la puerta Se abrió la puerta Se abrió la puerta No tengo idea de la historia de esto Solamente entré, estaba lloviendo Hola, entré a casa Están unas cajas aquí ¿Y por qué se abren las puertas solas? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Se puede abrir esto o no? No Ay, miro, miro No sé que estoy No, Latina, no Latina, no No sé si eso es Latina o qué es No, vámonos de aquí No 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 Chicos, no No puedo jugar a esto O sea, no estoy acostumbrado a jugar juegos de terror No sé No sé, no sé ¿Cómo corro? Supongo que así estoy corriendo Sí, ahí estoy corriendo Con este se correo Igual que en el Yandere Simulator Así mismo son los mismos controles Estoy viendo a alguien ahí Ah, no Ok, no pasa nada Aquí hay un computador ¿Puedo pinchar aquí o no? No Te juro que me da miedo Me da miedo Ok, no hay nada No hay nada ¿Pero por qué se abren las puertas así? ¿Por qué? Lo bueno es que no hay como música maquiavélica Ni nada raro Como enciendo la luz aquí No Te juro que no veo nada No veo nada aquí No hay nada No hay nada Me salgo de aquí Me salgo de aquí ¿Puedo abrir esto? No Ok, esta casa es muy amplia Pero al parecer no Chico, ya me estoy asustando Se lo juro Pero no sé cómo me estoy asustando Si no ha pasado nada raro Estoy Mirando la casa No pasa nada Hay un payaso aquí Que no me digas que se va a mover Ay Te digo No Me va a dar un ataque aquí Puede que me dé un ataque el corazón Ok Algo sonó Algo sonó, chicos No ¿Qué? ¿No está? ¿Ahora no está? No 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 No, 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 no No, 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 no La luz La luz ¿A qué luz? ¿El payaso dónde estaba? Creo que estaba ahí el payaso No No están No están ahora No están ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chicos No No Ya Ya vamos Tranquilo No pasa nada No puedo salir de aquí ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? No tengo idea Pasó la hora, creo ¿Qué es esto? ¿Fight Nights at Freddy's? ¿Qué onda? ¿Sólo a una de la mañana, creo? No sé No sé No sé, no sé, no sé Suena algo Suena algo No 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 ¿Se cerró? Algo ¿Hay una puerta que se abrió? No ¿No puedo abrir esto? No No What the fuck What the fuck What the fuck Ok, ya No me apareció tan Tan raro Así que no me da miedo Esto no me da miedo Pero ¿Por qué apareció de repente? Es un muñeco que apareció De la nada O sea Así ¿What? Volteo y Y desaparece Pero Me da miedo Los señores de las puertas Lo bueno es que no me apareció así Pam Si me aparece Si me aparece algo Me re cago de miedo Pero me apare No, no, no Ándate Ándate, muñeca ¿Qué es? Creo que es una niña No sé No sé Ay, no No ¿Qué hago? ¿Cómo me hago bolita En una esquina? Yo En esta Si esta situación fuera real Me haría bolita Aquí en esta esquina Cerraría la puerta Obviamente ¿Cómo puedo cerrar esto? Ciérrate Ok Aquí no hay peligro No No Pero ¿Por qué? ¿Por qué me encerré? Si se apagó la luz ahora No 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 ¿Qué hago? Ok Ok No hay nada Creo Que no hay nada Ok ¿Puedo tomar esto? ¿No? Ok Bien Puedo tomar esto ¿Cómo se enciende? ¿El MB? ¿Qué es el MB? ¿Cómo? Dime Con Ay, ay, ay Con este Con este enciendo la No sabía que estaba eso Chicos Menos mal que me fijé Que estaba una linterna Bueno, vamos a abrir No creo Ok No Se ríe Ok Antes había una cosa negra ahí Ahora puedo ver ahí Ok Voy con la linterna aquí No ver Ah What the fuck What the fuck What the fuck Ha sido eso Perdí ¿Qué onda? Sabía que iba a salir algo extraño Pero como que no No me asusté No me asusté Tanto, chicos Pensé que me iba a morir De un ataque cardíaco Pero no fue así Así que vamos Que yo creo Que puedo Aguantar otra vez Más Vamos a intentar Vamos a intentar Realmente no No me dio tanto susto Como el Que yo pensé Que me iba a dar Así que vamos Creo que cada vez Me está dando menos miedo Esto Ok Está la linterna No es cierto Si vamos con la linterna Está todo bien What the fuck Como que se abrió Y se cerró Ok La anilla Vamos a venir por acá Ok Está No Está la anilla ahí Está la fucking niña ahí Ándate, niña Ándate Déjame tranquilo Déjame tranquilo Ay, no Ay, no ¿Por qué aparece de repente? No No, no Ándate, niña ¿Qué dices? ¿Cómo ¿Cómo saco esa niña? Tengo que mirar para otro lado ¿Desaparece? No Se está acercando Se está acercando Se acerca No Ándate, niña Ándate ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta niña? ¿Qué onda? Ya Si me voy por acá Si me voy Si me acerco Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue No No entiendo Para dónde tengo que ir ¿Qué tengo que hacer? Esta es la última Esta es la última Chicos Si pierdo Me voy Me voy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no sé ¿Qué es eso? Ay, chicos No sé para dónde ir Voy a volver acá Si abro aquí Va a aparecer algo Seguro No Vamos ¿Qué pasa, chicos? No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada No, se apagó la luz aquí No No, me cerraron la puerta Creo No sé No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está Toda la luz apagada No No ¿Pero dónde voy? A morir A morir A morir Creo que no había venido aquí Sí, sí Creo que es aquí Ay Ay, ay, ay No Vi algo No sé muy bien qué vi Porque no veo muy bien aquí Ok Sí No Vamos para acá Vamos avanzando cada vez más ¿Puedo abrir esto o no puedo abrirlo? ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? Visement No What the fuck Pero estaba leyendo eso ¿Qué onda? Oh Ya No sé qué onda este juego, chicos Pero te juro que me dan demasiado miedo estos juegos Solamente por Por estar en una casa Y ser de noche Y el miedo que te aparezca algo encima Pero no sé Solamente quería probar Que hace tiempo Que en realidad nunca había jugado un juego así de terror Solamente el Five Nights at Freddy's Pero ese era como más Quedándose en un lugar Y este es como de desplazamiento De terror Que no lo había jugado así Así que tenía ganas de probarlo Ustedes pónganme en los comentarios Si quieren que siga jugando este juego Porque realmente No sé cómo va Y quizás podamos seguir aquí Seguir ¿Sigar? No sé qué dije Seguir en continuar Y ver si podemos pasarlo Porque no sé Qué onda este juego Pónganme en los comentarios Porque en realidad no tengo idea de este juego Solamente lo descargué Y de repente aparecieron muñecos maquiavélicos Así que denle like Suscríbanse si no están suscritos Comentenme si quieren que lo siga jugando Y que veamos qué onda Y eso más que nada Boomers Así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!